Una vez más atendiendo las denuncias de todos y cada uno de ustedes, nos encontramos Memo Delgado, su servidor aquí en la calle Camelas, frente a la escuela primaria López Mateos, en donde pues aquí, la calle Camelas, hace algunos días llevaron a cabo el mantenimiento de lo que es la parte del drenaje, donde al parecer cambiaron la tubería. Y llegamos a una denuncia que efectivamente frente a la institución escolar había un desorden con unos tubos, estos ya al parecer se los llevaron o los colocaron. Lo cierto es que aparte de esto, pues se hizo una mala recolección de la grava y la tierra que se quedó afuera después de la excavación que hicieron para colocar la rehabilitación del drenaje de esta importante avenida o calle, ya que tiene una gran, gran circulación vehicular por el hecho de que conecta una institución escolar conecta aparte para poder entrar al panteón de la Santa Cruz y que nos lleva mucho la atención. La banqueta, hay una enorme cantidad de tierra, es un polvorín en serio. Ahora sí que ni las lluvias recientes que estuvieron aquí pudieron aplacar la enorme cantidad de tierra, lo cual ha venido molestando incluso algunos negocios de comida que están instalados aquí. Y también las banquetas quedaron invadidas. O sea, fue un trabajo ahora sí que es uncio, todavía hay montones de escombros en algunos sectores de la ciudad, pero sí esto es gravemente molesto. Tristemente ya no podemos a quién reclamarle, están ahora sí que a días de que la presente administración que fue encabezada por Rosario Murral durante seis años y terminada por Rita Quiñones en los últimos meses, después de las elecciones, pues ahora, como lo hemos dicho una y otra vez, es un trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo. Y esperemos que le alcance el tiempo, le alcance el presupuesto a Javo Torres, que fue el presidente electo y que está por tomar posesión el próximo 15 de septiembre. Son imágenes de Memo Delgado, informa para hoy 15 Noticias, Ernesto Vázquez.